Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy estaremos aprendiendo cómo tocar el canto, ya no soy un esclavo. A continuación. Muy bien, pues vamos a comenzar con este video, pero antes de empezar, como siempre, me gusta recordarles que si aún no se han suscrito al canal, lo hagan y que le puedan dar click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo a este canal. Muy bien, pues vamos a comenzar con este canto. Yo lo voy a tocar en la tonalidad de sol mayor. Originalmente está en si bemol, pero yo lo voy a tocar en sol mayor porque es más cómodo para mi voz cantarlo en sol mayor. Pero por supuesto, pues si usted ya tiene un poquito más de conocimiento, lo pueden ya después mover a otra tonalidad, tal vez a la o fa si es posible. Muy bien, pues vamos a comenzar con el intro. Es lo más importante ahorita para este canto. Vamos a ver el intro, cómo lo vamos a hacer. Vamos a comenzar haciendo mi en el bajo. Bueno, les voy a dar las notas que vamos a hacer en el bajo. Vamos a hacer mi, luego re, luego sol y luego do. Ahora, yo lo estoy haciendo con octava, pero si ustedes no alcanzan la mano, pueden hacer así mi, sol, perdón re, luego sol y luego do. Yo les voy a enseñar dos formas de hacer el intro. La primera va a ser bien básica para alguien que de verdad, de verdad no le alcance la mano, lo más fácil posible. Y la segunda les voy a enseñar ya teniendo un poquito más de agilidad. Entonces, vamos a hacer, cuando tocamos mi, hacemos sol. Cuando tocamos re, hacemos la. Cuando tocamos sol, hacemos re. Luego sol y luego mi. Entonces, el sol, obviamente el re y el sol van a ir con el mismo tono de sol. Para que el mi se una con el do. Entonces, una vez más bien despacio, vamos a hablar así. Vamos a hacer sol con el bajo en mi. La con el bajo en re. Re con el bajo en sol. Y sol con sol. Y luego mi. Con el tono de do. Se los hago una vez más bien despacio. Sin nada de exageraciones. Lo más sencillo posible. Sin usar el pedal. Ahora, usando el pedal, sonaría un poquito mejor. ¿Ven? Porque se sostiene. Y ahí está. Ahí lo tienen de forma básica. Ese sería el intro. Ahora vamos a ver ya un poquito más avanzado. Si lo hacemos más avanzado, esto incluye hacer bajos de octava. Y también usando quinta. ¿Ven? Que ahí dice quinta perfecta. Porque estamos usando la quinta. No es una octava. Entonces, obviamente empezamos con mi. Ya bien hecho acá. Y ahí añadimos los otros dos tonos. Yo ahora ya estoy haciendo más notas. Por ejemplo, puedo hacer. ¿Ven? Ya sería más avanzado. Luego, lo que hacemos después de haber hecho eso, es que vamos a ir a... Hacemos casi lo mismo. O sea, hacemos sol, la. Siempre los bajos no van a cambiar. Los bajos siguen siendo los mismos. Pero esta vez, en lugar de hacer re, sol y mi, vamos a hacer si, re y mi. O sea, es al revés. ¿Verdad? La primera vez. Muy bien. Ahora la segunda. Los bajos son los mismos. Hacemos sol, la. Y ahora, si, re, mi. O sea, hacia arriba. Y ahí está. Entonces, ahí sería ya esta segunda forma. Si lo hago avanzado, es casi igual. Solo que ven que ya más avanzado introduzco más notas. La segunda vez. Entonces, más o menos ahí. Ahora voy a hacerlo la primera vez junto. La 1 con la 2 de forma básica. Y luego la 1 con la 2 de forma avanzada. Segunda vez. Y ahí está. Esto es para aquellas personas que están empezando. Eso es lo más fácil posible para hacer el intro. Pueden irlo trabajando. Ahora, ya un poquito más avanzado. Vamos a ver las dos partes. Más o menos ahí. Entonces, ahí tendríamos ya el intro. Ahora, ya entrando en materia al canto. Cuando empezamos, me envuelves hoy. Vamos a empezar en un sol mayor. Después que terminamos de hacer el intro. Que estábamos. Y ahora vamos. Sol mayor. Me envuelves hoy. ¿Verdad? El primer acorde será sol. Y esto va a ser bien fácil. Hermanos. Casi todo el canto vamos a ocupar casi, casi que los mismos acordes. Quizás lo difícil de este canto son las partes. La letra hasta cierto punto. De ahí por lo demás. El intro quizás sea otra parte difícil. Pero de ahí los acordes van a ser bien fáciles. Vamos a hacer sol. Me envuelves hoy. Luego vamos a hacer un sol mayor 7. ¿Cómo hacemos un sol mayor 7? Tenemos varias opciones. Podemos hacer este sol. Lo movemos a fa sostenido. Y ven. Ahí tendríamos un sol mayor 7. Los bajos no cambian. El bajo se queda siempre en sol. Eso sería. Con una canción. Ven. Ahí hacemos el fa sostenido para hacer un sol mayor 7. Otra opción que tenemos. Ven que acá en la pantalla pueden ver una opción abajo. Que sería un si menor con el bajo en sol. Entonces haríamos si menor acá. Y el bajo lo dejamos en sol. Ven. También es lo mismo que un sol mayor 7. Y tal vez pudiera meter la octava aquí en el bajo. Entonces sería. Me envuelves hoy. Opción 1. Con una canción. Ahí está. La opción 2 sería usando si menor sobre sol. Me envuelves hoy. Con una canción. Es lo mismo. Entonces para melodía vamos a hacer un do mayor 7. En este caso para hacer un do mayor 7. Lo que hacemos. Bueno si hago la triada. Lo que hago es que agrego un si. Y eso ya me convierte al do en un do mayor 7. Entonces sería. Me envuelves hoy. Sol mayor 7. Con una canción. Do mayor 7. Melodía. Re mayor. De. Volvemos a sol. Tu amor. Ahora. Ahora el do mayor 7. También tenemos otra opción. En lugar de hacer do añadiendo este si. Podemos hacer un mi menor sobre do. Mi menor. Con el bajo en do. Ven. Automáticamente se convierte en un do mayor 7. Entonces ahora nos podría quedar. Me envuelves hoy. Con una canción. Melodía. Tu amor. Y volvemos a un sol. Ahora ya como vieron. Yo ya estoy empezando a usar algunas inversiones. Para que. Pues suene mejor. Entonces ya hice un video explicando las inversiones. Hermanos. Ya hice un video donde les expliqué cómo hacer inversiones. Así es de que no vamos a hablar de eso ahorita. Entonces. Les hago una vez más esa parte. Porque eso lo vamos a hacer dos veces. Me envuelves hoy. Con una canción. Melodía. Tu amor. Para cantas libertad. Vamos a hacer exactamente los mismos acordes. Por eso les decía que este canto no está tan difícil. Cantas libertad. Ven sol. En mi adversidad. Sol mayor 7. Hasta. Do mayor 7. Que huy a re. El temor. Muy bien. Ahí tenemos ya el verso. Esos son los acordes que vamos a ocupar para el verso. Vamos a ver al coro entonces. Melodía. De. Tu amor. Y ahora vamos al coro. Vamos a ir a do. Directamente de sol. Ya no soy un. Re mayor. Esclavo de él. Volvemos a sol. Temor. Una vez más. Entonces sería. Ya no soy do. Re mayor. Sol mayor. Y para yo soy hijo de Dios. Hacemos una vez más. Do mayor 7. Yo soy. Re mayor. Hijo. Y volvemos a sol. De Dios. Sol. Sol. La variación es que la segunda vez en lugar de tocar do. Podríamos hacerlo. A ver. Sin hacer el do mayor 7. Ya no soy un. Re mayor. Esclavo del temor. Sol. Do. Yo soy. Hijo. Re. De Dios. Ven. Se puede. Se puede hacer de las dos maneras. Yo siento que la segunda vez al usar el do mayor 7. Le da como un toque diferente. Entonces. Me gusta como se oye de esa manera. Por eso lo hago así. Les dejo las dos opciones. Ustedes escojan la que más les guste. Hasta ahí entonces tendríamos ya el coro. Yo soy. Hijo. Y esta vez. Como vamos a conectarnos al segundo verso. No nos vamos directamente a sol. Sino que nos vamos en el bajo a mi. Para hacer el intro una vez más. Entonces. Esta es la primera vez que cantamos el coro. Yo soy. Hijo. Intro. De Dios. Y aplicamos lo mismo. Que hacíamos al principio. Y entramos a los mismos acordes del verso. Desde el vientre fui. Es casi igual que el intro. Así como hacíamos el intro. Luego el verso 1. Les explico un poquito el orden. Para que no se me pierdan. Intro. Que son las dos partes. Intro. Verso 1. Coro. Intro otra vez. Y luego verso 2. Hasta aquí. En el verso 2. Desde el vientre fui. Lo mismo. Escogido en ti. Me. Llamó el. Amor. Y luego la otra parte. Y luego la otra parte. De nuevo nací. Los mismos acordes. Recibido en ti. Tu sangre en mí. Fluyó. Y volvemos al coro. Ya no soy un esclavo del temor. Do mayor 7. Yo soy re hijo de Dios. Exactamente lo mismo que hacíamos al principio. Hasta aquí cerramos. Esta vez al terminar este coro. Ya nos vamos directamente al intro. Y si no me equivoco. No vamos a pasar ya de lo mismo. Vamos a seguir repitiendo el mismo intro. Todo el tiempo. A partir de la canción. En todo lo que sigue de la alabanza. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Porque terminamos. Yo soy hijo. Volvemos al intro. De Dios. Parte 1. Parte 2. Perdón. Y ahora. Tienen dos opciones. Si están tocando solos en el teclado. Pues mejor hagan los acordes. Si es el grupo entero que está tocando. Pues entonces quédense repitiendo en el piano el intro. Todo el tiempo. Las dos partes. Parte 1. Parte 2. Parte 1. Parte 2. Todo lo que sigue. A excepción de la parte donde dice. Abriste el mar. Que es más intenso. Pero si están solos en el teclado. Pues ya no hagan el intro. Sino que de cada bajo. Hagan su correspondiente acorde. Por ejemplo en el mi. En lugar de hacer el intro. Hago mi menor. Hago re mayor. Para re. Sol mayor. Y voy a do. Eso es todo. En lugar de estar haciendo el intro. Esto es para estoy rodeado. Estoy rodeado. Mi menor. Por los brazos del padre. Do mayor. Y lo mismo. Estoy rodeado. Por canciones de libertad. Y subimos intensidad. Fuimos liberados. Ya yo estoy metiendo adornos. Etcétera. Pero los acordes básicos. Mi menor. Re. Sol. Y do. Y repito lo mismo. Todo, todo, todo. El canto. Luego el canto tiene un espacio. Donde hace la misma melodía del intro. Solo que con la voz. Es exactamente lo mismo. Ustedes deciden cuántas veces quieren hacer eso. Abriste el mar. Es exactamente lo mismo. Mi menor. Re mayor. Sol. Y do. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Es exactamente lo mismo. Luego bajamos intensidad otra vez. Y bueno. Creo que Julio Melgar le agregó la parte. Yo solo sé que soy su hijo y él es mi padre. Es exactamente lo mismo. Vamos a hacer mi menor. Yo solo sé, re, que yo soy sol, su hijo. Do. Lo mismo. Y él es mi padre. Y mi padre me ama. Lo mismo. Yo solo sé, su mismo intensidad. Que yo soy su hijo. Y él es mi padre. Y mi padre me ama. Volvemos a abrió. Mismo acordes. Abriste el mar para que yo camine. Y exactamente, ya podemos repetir los mismos acordes. Entonces, en general, obviamente, este es un canto muy complicado por el orden que llevo. Es un canto muy, muy extenso. Así es de que, pues, ustedes van a ver ahí cómo lo manipulan, cómo lo usan en su iglesia. Si lo usan al final o al final de la adoración, como ustedes quieran. El punto es, o pueden hacer solo el coro también. Ustedes deciden cómo lo van a hacer. Ahora, vamos a desglosar entonces todas las partes. Tenemos intro, con sus dos partes. Intro, verso 1, coro, intro, verso 2, intro, con las dos partes. Y ya luego nos quedamos con mi menor, re, sol y do, por lo que resta del canto. Si quieren buscar una manera para terminar, como vamos a volver a Abriste el mar, podemos terminar haciendo Abriste el mar para que yo camine Tu amor aboto al temor Aquí está Me rescataste y hoy yo cantaré Nos quedamos repitiendo Yo soy Hijo de Dios las veces que ustedes quieran Yo soy Hijo de Dios Lo estoy haciendo básico para los que están empezando Yo soy Hijo de Dios Se quedan repitiendo lo mismo Yo soy Hijo de Dios Lo que quieran Pero si ya van a terminar, entonces pueden hacer esto Yo soy Bajan la velocidad Hijo Terminan en Sol De Dios Ahí agregamos la escala natural de Sol Mayor Y le damos ese final que ustedes quieran darle ahí Y luego pueden conectar otro canto si quieren Como ustedes quieran Entonces eso sería ya todo lo que tendrían que hacer para poder tocar este canto Si ustedes quieren ver cómo se escucha el canto completo Ya usando todos los acordes, todos los adornos Les invito en la descripción del video Encontrarán un enlace para que puedan ver el video ya completo Por mi parte esto ha sido todo con este tutorial Espero que les haya servido Y nos veremos en otro video tutorial Bendiciones Y nos vemos en el próximo video